Torre, contraataque peligroso a favor de Boca, la pide está afusa por la derecha, escapa Torre, se va, se va, se va, se va, en cara, ahí está, pirota, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, Graciane! Entró a rematar después que Fernando Alves Tendió el remate del puta Torres ¡Es Boca de los milagros! ¡Es Boca dando ventajas! ¿Acaso por ser Boca había casi regalado la victoria y ahora, sin embargo, está ganando 2 a 0? Un contraataque pleno de coraje, de valentía, de sueño futbolístico del Punta Torre, tuteándose con la pelota, tuteándose con la gloria, el remate cruzado, el arquero que vencía y la entrada sobre el arco prácticamente del jugador de Boca para convertir el segundo gol. Boca, dos, Peñarol, 0, 26 minutos del segundo tiempo.